Ya lo avanzábamos al comienzo del programa, que el mundo mira con preocupación los nuevos rebrotes. Hablábamos de Pekín como ese epicentro de la preocupación, esa situación que ha obligado a las autoridades locales ya a cancelar miles de vuelos y a imponer también cuarentenas obligatorias a todos los turistas que llegan del extranjero. En Alemania, una empresa cárnica situada en Renania del Norte ha activado también todas las alarmas, se han contabilizado más de 650 contagios y como medida preventiva se han puesto en cuarentena a 7.000 personas que pudieron estar en contacto con los positivos o con la compañía cárnica. Vamos a hablar con José Mateos Mariscal, que es un zamorano en Alemania. Muy buenas tardes, José Mateos. Buenas tardes a todos los espectadores. Aquí estamos en Alemania, como bien dices, tenemos un repunte de coronavirus un poco extremo, en un matadero muy cerca donde yo vivo, en Rensai, Bubertal, se ha dado este caso, en el cual, pues claro, nos han crispado un poco los nervios. Claro, porque las cosas estaban ciertamente calmadas hasta hace cuánto. Vamos, antes de ayer, una semana antes, estaba demasiado calmada, yo siempre lo he dicho. En mi empresa teníamos unas medidas extremas de higiene, puesto yo me dedico a la basura, soy basurero de un ayuntamiento de Rensai, en el cual tienes que tener extremas medidas de higiene, de seguridad y de todo. Mis compañeros ya se relajaban y ya decían, bueno, la máscara hay que quitarla. No, la máscara no hay que quitarla porque, claro, hay que estar expectativa, un repunte como el que ha habido, lo esperábamos por la... Reitero, las personas se han relajado. Celebramos muchísimo escucharte esas palabras que acabas de pronunciar, porque aquí, en tu comunidad, en Castilla y León y en España, no hacemos más que insistir en esa prudencia, en no levantar las... O sea, tomarnos como una cuestión ya parece que ha toro pasado, que ya el virus parece que está decreciendo, que tenemos prácticamente ganado la batalla. Para nada. Y por eso, estos ejemplos que ocurren en otros países, como ahora mismo en la zona donde tú te encuentras, nos ponen en el sitio en el que tenemos que estar. Y es en el de hacer las cosas bien, con responsabilidad, y no pensar que hemos ganado ninguna batalla porque no es así, José. Hombre, estamos luchando por una cosa muy pequeña que nos puede matar. La batalla no está ganada. La batalla, yo siempre lo he dicho, yo escribo en muchos periódicos, tengo un serial, un español en Alemania, La Vanguardia, muchísimos periódicos de Castilla y León, el Día de Zamora, el Valenciano de La Bañeza. Y entonces, siempre reitero, es un bicho pequeño que nos puede matar, nos puede matar. Que no hay que relajarse, José, que no hay que relajarse. Ese mensaje va directamente para tus paisanos que te están escuchando y te están viendo en Zamora y en el resto de Castilla y León. ¿Cómo ha atajado esta situación o cómo se está actuando desde el gobierno alemán ante este rebrote en esa zona, me dices, que muy cerca de donde tú vives? Hombre, nosotros ahora mismo tenemos 190.000 infectados. Ha habido 8.900 muertos y hay 174.000 curados. El gobierno ahora lo ha pillado desprevenido, porque nos ha pillado a todos desprevenidos. Nosotros ahora mismo, hace cinco semanas, estaba todo cerrado, los domingos te tenías que quedar en casa, no tenías vida social, aunque las medidas no han sido como en España. Nosotros no hemos tenido el confinamiento que habéis tenido ahí. Según mi familia en Zamora, me decía que no se podía salir, que multaba. Nosotros podíamos salir de uno en dos personas. Café no podías tomar. Pero hace cinco semanas empezaron a abrir los restaurantes, empezaron a abrir las cafeterías, empezaron a abrir los locales comerciales. Y yo siempre digo, ¿los números valen más que las personas? Es una de las preguntas que siempre tenemos aquí en Alemania. Puesto, Alemania es el motor de Europa. Y en el cual el motor no se quiere paralizar la economía. Ese es el mensaje que se os transmite desde el gobierno, que está por encima no parar la economía, al menos no totalmente, e ir sobrellevando los posibles rebrotes, hacer las cosas bien, pero que la economía no pare. Ese es el mensaje que recibís todos. Somos números. Yo, mi hija, trabaja en el sector automóvil. En el sector automóvil se da cita a muchas personas. Aquí tenemos la fábrica de Ford, tenemos la fábrica de Opel, tenemos toda la industria cercana. Y cual, se alberga a más de 5 o 6.000 personas cada fábrica. Entonces, se ha hecho regulación de empresas, porque son masas. Pero empresas pequeñas no han parado. El ayuntamiento de Ransaybup, de la recogida de basura, no ha parado. Lo que es los comercios pequeñitos, lotería, todo lo que es del Estado, no ha parado. Total, que el mensaje es ese. Vale más la economía o las personas. Yo creo que a la Merkel ha pedido desprevenida este rebote. Este rebote que se debía tomar medidas cautelares anticipadas. Las escuelas van a cerrarse, no sé si hoy o mañana, pero tenía entendido que se iban a cerrar en esa zona donde el gobierno local. Es que la palabreja no la quiero decir. Para mí es una palabreja. El municipio, la zona. Exactamente, todo lo tenemos, entendemos la palabreja. Pero bueno, yo creo que si los colegios, por ejemplo, los institutos llevan cerrados desde el principio de la pandemia. Mi hijo está en el instituto y lleva sin ir casi dos meses ya, el principio de la pandemia que se inició aquí. Los colegios menores, kindergarten, que son donde van los pequeñitos y tal, había pero solo para la gente que tenía que trabajar, sanitarios, policías, bomberos, tal y tal. Entonces, esos ya se van a cerrar todos por miedo al rebote, al rebote. Solo había, digamos, colegios para los críos específicamente que no los podían cuidar sus padres. Oye, en Alemania, José, no hay ERTE, no hay posibilidad a los trabajadores que no pueden ir a trabajar a acogerse a un ERTE. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, en Alemania el despido es muy elástico, te pueden despedir por cualquier cosa. En una pandemia tú te vas para casa y te pagan el Estado. Tenemos unas ayudas sociales muchos mejores que las de España. Por ejemplo, un kindergarten que yo cobro por mis hijos, 200 euros aparte de mi nómina. Tenemos la gente que está parada por circunstancias de la pandemia, le pagan la casa, le pagan el agua, le pagan la luz. O sea, le pagan todos los gastos y además le dan un dinero para ellos. Exactamente. Le dan 500 euros para vivir. Es decir, aquí nadie se muere de hambre porque vivimos en el motor de Europa. Aquí no ves a la gente como en España buscando la basura como nosotros. Yo tenía una empresa y mi empresa fracasó y me tuve que venir para aquí a la aventura. Entonces aquí se puede vivir. Se puede vivir porque hay unas medidas sociales extremas para que nadie pase hambre, para que nadie pueda, pero no es lo que era. Nosotros antes teníamos créditos. Ha habido mucha gente que ha entrado en los libros demorosos y no tiene crédito, lo cual la economía se ha parado mucho. Los coches no se venden. Hay ofertas excepcionales, pero no se pueden comprar. O sea que tenéis todo cubierto, como si dijéramos, no se pasa hambre, pero la situación no es la que era hace años. Hombre, claro que no es la que era hace años. Antiguamente todo el mundo tenía un piso en España, de los que trabajaba aquí tenía un BMW y un Mercedes. Hoy no podemos tener BMW ni Mercedes ni piso. Podemos vivir solo. Aquí un sueldo de 2.800 euros no es nada. No es nada porque te digo, solo salir a la calle tienes que abrir la carrera. Las distancias son muy grandes. Salir a comprarte cuesta 100 euros por el tema que tienes que comer agua con la familia. ¿Cuál es el sueldo medio, José? Pues 2.300 euros es el sueldo menos. Más, por ejemplo, las familias tienen puntos bonificaciones, 400 euros por dos críos que tengo yo. Es decir, 200 euros de Quindagal, que eso no tiene que ver con el sueldo. Es decir, una familia media de cuatro personas trabajando, una persona sola puede acceder a 2.500 euros. Que sería un sueldo mínimo, entendemos. Un sueldo mínimo, es un sueldo mínimo. Más o menos, pero 2.500 euros aquí, un piso te vale 700 euros. Los gastos del piso los paga el inquilino, la luz la paga el inquilino, todo lo paga el inquilino. Es decir, solo del piso te se van 1.100 euros. Si tienes coche, un seguro de un coche te vale 100 euros al mes, al mes. 1.200 euros al año. Entonces, claro, si hablamos de 2.300, 2.400, 2.500 euros, pero para una Alemania no es nada, es el país más caro de Europa. En el cual una simple compra de la familia te puedes gastar 200 euros como nada, un carro de la compra. Oye, y el seguro médico, ¿cómo funciona en Alemania? Las personas que están contagiadas por COVID, ¿cómo se acogen a un sistema sanitario estatal? ¿Son seguros privados? Vamos a ver, nosotros tenemos aquí en España una mentalidad que no me encaja. Nosotros tenemos una sanidad privada, pero dentro de la privada yo creo que es una de las mejores de Europa. ¿Por qué? Nosotros pagamos en la compañía privada y te atienden en cualquier hospital. Cualquier hospital te atiende todo. Hay cosas que tienes que pagar 10 euros por estancia de la cama. Eso lo pagas de tu bolso. Si tú tienes dinero, pero si no tienes dinero te lo paga el Estado. Hablamos de una situación, de una vida social que nadie se muere de hambre y nadie pasa necesidades. Aquí todo el mundo tiene dientes, porque si tú no tienes para pagarlos te lo paga el Estado. Aquí todo el mundo tiene uno en control de su salud todos los años. Es decir, todo lo que tú necesitas a tu edad con holoscopia, oculista, estomatología, todo te lo van a hacer. Y si tú no pagas en tu empresa, tú no trabajas, te lo paga el Estado. Esa mentalidad que tenéis de los seguros privados es una lacra. No, señor, los seguros privados aquí en Alemania funcionan. Mi mujer está encantada con su médico. Mis hijos están encantados con su médico. Los médicos son autónomos. Su consulta es en su casa. Tú vas a su casa, tú le das tu carta de lacrán que cases y trabajas o estás en el paro y él te atiende. Bueno, oye, me estaría hablando horas contigo, José Mateos. Es un gusto, es un placer tener a un zamorano que conoce tan bien cómo funciona el país en el que vive. ¿Desde hace cuántos años, José? Llevamos siete años aquí. Yo, como te digo, soy el protagonista de un serial que se emite por muchos periódicos de España, un español en Alemania, lo podéis ver en internet. Ahí explico toda nuestra vida lo que nos pasó. Yo tenía una empresa en Zamora de construcción metálica, la cual no fue mal, nos afuinamos, me embargaron todo, me quedaron en la calle y nos vinimos aquí a Alemania a la aventura. Como se dice, con una mano delante y otra detrás, sin nada que… Peor, con 1.200 euros, porque nosotros… Bueno, José, te tengo que dejar, te tengo que dejar, pero de verdad lo he dicho, conectaremos en más ocasiones. Yo en vez de un español en Alemania, que me parece perfecto porque lo eres, déjame que te llame un zamorano en Alemania. Orgulloso de mi tierra, recuerdo para todos, los zamoranos, castellanos, leoneses y todos. Gracias, José, cuídate. Gracias a vosotros, un abrazo para todos, cuidaros y, como decimos aquí en Alemania, que tengamos salud. Que tengamos salud. Gracias.